Al parecer en la madrugada del miércoles en la Villa Olímpica, por tercera vez los vándalos volvieron a actuar, llevándose parte del cableado de energía en el sector de la piscina y el patinódromo. Con tristeza nuevamente fuimos víctimas de los maleandros que andan aquí en el municipio. En la parte de la piscina se robaron parte del cable, todo lo que era de cobre, lo que era de aluminio lo destrozaron. La parte de controles que se habían colocado para los motores de la piscina fueron saqueados y en la parte del patinódromo nuevamente volvieron a romper toda la parte del cableado interno que tenemos y el cableado externo colocado sobre el transformador. Esto nos lo llevaron porque habíamos colocado el cableado en aluminio, pero lo que había el cableado interno en cobre se lo llevaron nuevamente, lo mismo que toda la parte de instalación eléctrica. El veedor ciudadano pidió más control por parte de las autoridades ante esta serie de hurtos. Esta es la tercera vez que nos hacen aquí este robo y desgraciadamente no se han tomado las medidas necesarias para que podamos tener algún control sobre esto. Sabemos que es una parte alejada del municipio, pero desgraciadamente es vulnerable a que seamos víctimas de derrubados continuos. No hemos tenido la vigilancia precisa para que tomemos medidas. Aquí hay activos que valen plata. En el caso de la piscina se tienen unos motores, se tiene una planta de tratamiento y aquí en el patinármico con el sacrificio que hacemos a nivel del club volvimos a colocar todas las lámparas internas y pues están expuestas a la situación que se está presentando. Varias denuncias ya fueron instauradas ante la Fiscalía. Bueno, por parte de yo como presidente del club y la Administración Municipal ha colocado en diferentes... Las veces que se han robado, los que se han ejecutado los robos, se han colocado las denuncias, pero vemos que es difícil, no ha prosperado. Tengo también conocimiento que hubo un robo de cable de cobre en el estadio y pues no ha sucedido nada. Entonces, pues uno no sabe si seguir colocando denuncias o mirar a ver qué hacemos porque desgraciadamente nos está sorbiendo la delincuencia aquí en el Socorro. Por su parte, el director del Instituto de Deporte y Recreación, IDR, habló sobre esta situación. Estamos como un poco desconcertados porque esta es ya la tercera vez que ocurre aquí en el Patinármico y en la Villa Olímpica. Igualmente en el estadio municipal también ya se presentó un caso de... No podíamos decir de vandalismo porque no están ocasionando aquí sino solamente daños. Las cosas que se han llevado en esta ocasión sí representan un gran valor y pues esperando a ver que las autoridades nos colaboren y mirar en qué van las investigaciones. El funcionario también se refirió a las medidas que se tomarán por parte de la administración local. De parte de la administración hemos instaurado los respectivos denuncios ya pues en la Fiscalía, con la SIJIN, con el CTI. Hemos ya dado todos los datos que de pronto nos han podido ofrecer la comunidad aquí o las personas que habitan aquí en la Villa Olímpica pues ya le corresponde a ellos y nosotros como administración estar pendiente de lo que es la investigación. Sin duda alguna es difícil controlar esta serie de acciones pues los vándalos actúan a altas horas de la noche o la madrugada. No, eso es algo muy incierto. Las veces que ha pasado ha sucedido en tiempos diferentes vienen en horas de la noche. Nosotros no contamos con un presupuesto para tener un celador de 24 horas aquí en la Villa Olímpica. Es un poco complicado pero ya estaremos mirando en la administración qué otras medidas podemos tener. Al parecer las investigaciones adelantadas por las autoridades no han dado resultado pues esta es la tercera ocasión que los vándalos actúan con el mismo modo operandi.